de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, qué gusto que nos acompañe a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. En otras entregas hemos platicado acerca de un organismo que nació en esta administración sexenal con el fin de evaluar las políticas públicas, sobre todo enfocadas al desarrollo social. Así nació la COEVAL, la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social en el Estado de Morelos. Hoy se encuentra una vez más con nosotros su titular, el maestro José Alberto Gallego Ramírez. Bienvenido otra vez a Mones Trabajando. Gracias, Carlos. Qué gusto estar aquí contigo. Y no podía tampoco faltar el presidente del comité técnico de esta misma comisión, la COEVAL, el doctor Juan Pablo Gutiérrez Reyes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Carlos. Un gusto. El gusto es nuestro. A ver, antes no existía la COEVAL. ¿Cómo se evaluaba o no se evaluaba la función sustancial de esta comisión antes, del 2012? Mira, la Comisión Estatal de Evaluación surge en el año 2015. Antes de 2015 sí se hacían evaluaciones, pero se hacían evaluaciones únicamente a fondos federales, al gasto federalizado. ¿Y el local? Y se hacían evaluaciones sin tener en cuenta una visión sistemática de política pública e integral. Entonces se evaluaba para cumplir tal vez con un requisito, pero no había una, no se estaba desarrollando una cultura evaluativa. Entonces, con el surgimiento de la comisión, justo uno de los primeros planteamientos que hizo nuestro comité técnico fue generar una visión de integralidad y una arquitectura que permitiera abonar a la toma de decisiones del ámbito del desarrollo social. La evaluación como algo que primero busca mejorar la política pública y segundo, generar evidencia sobre los resultados que abonen a la transparencia y a la rendición de cuentas. Al nacimiento de la comisión, el comité técnico encabezado por ti, doctor, se encuentra a diseñar los indicadores, las estrategias, la metodología, si había o no presupuesto, si había una sede, una base de donde operar, el personal mínimo necesario. ¿Cómo fueron esos inicios? Muy interesante, porque ciertamente nosotros como ciudadanos participamos en un proceso, nos convocó la Coordinadora Estatal de Desarrollo Social para decirnos que nos habían seleccionado, nos toman protesta, pero incluso en el momento que nos toman protesta, el maestro Gallegos todavía no estaba como titular de la comisión, había un periodo ahí de transición. Entonces dije, bueno, tenemos que empezar a trabajar, entonces decidimos incluso comenzar a reunirnos en espacios alternativos, en los que se constituía el propio organismo público, porque el comité técnico de hecho surge antes del decreto de creación del organismo público. Entonces fue un inicio, sí, con estas restricciones, pero yo creo que todos con el entusiasmo de que nos interesa aportar al Estado, vamos a trabajar para diseñar un marco de evaluación y en particular lo que hemos estado haciendo es pensar, bueno, lo que necesitamos no es únicamente tener un documento que diga si se evalúa, lo que necesitamos es contribuir a formar lo que le han llamado el ecosistema de la evaluación, ¿no? Entonces necesitamos un sistema estatal de monitoreo y evaluación que permita integrar información de todos los programas. ¿Alcanzó a consolidarse del 2015 al 2018? Pues alcanzó a conformarse, ¿no? Existe ya, ¿no? Entonces partimos de... De cero, de la nada, existe. Y que eso a veces es una ventaja, ¿no? Cuando tienes que mejorarlo, bueno, de pronto el reto ahí es más complejo, ¿no? Pero decir, no había, ¿no? Entonces se pudo diseñar un sistema, existe el sistema, existen indicadores, existe algo que no teníamos, no sabíamos cuántos programas sociales había. Para empezar. No sabíamos esos programas a qué problema en principio buscaban atender. Ahora ya lo sabemos, ¿no? Ya tenemos un portal donde está contenida esta información, tenemos un conjunto amplio de diferentes evaluaciones que se han realizado, tenemos un conjunto de recomendaciones, de aspectos de mejora que se les han dado a los programas. Yo creo que en este lapso de tres años se avanzó mucho en el ámbito de la evaluación. Entonces, para que el público recuerde y valore el trabajo hecho, ¿qué evaluaron, con qué y cómo salieron esas evaluaciones? Déjame comentarte qué otra cosa no había. No había un catálogo de programas sociales, no habían ejercicios evaluativos sistemáticos, no habían seguimiento a aspectos susceptibles de mejora. No había un padrón único de beneficiarios, no había un marco normativo mínimo suficiente que soportara este sistema estatal. Hoy lo tenemos. Ahora, sobre el tema de las evaluaciones. Las evaluaciones particularmente, el comité técnico, que es el organismo, el órgano, el consejo consultivo que nos dice qué hacer en términos de la evaluación, determinó que primero evaluáramos acciones, programas emblemáticos para el Estado. Por eso, uno de los programas que más se ha evaluado a lo largo de estos años ha sido Beca Salario y Empresas de la Mujer. Se ha evaluado también el Fondo Morelos. Se ha evaluado también el programa del Migrante en 2015. Se ha evaluado también el Ramo 33, gastos federalizados, participaciones federales. Se ha evaluado la estrategia Unidos por Morelos, por ejemplo. Todo el tema de la reconstrucción, estamos ahorita desarrollando un proceso evaluativo que nos va a permitir saber qué fue lo que, qué resultados alcanzó a tener el Estado en términos de la reconstrucción, por ejemplo, tan importante y cómo lo hizo. Y sí, en términos de futuros, sucesos de este tipo, qué podemos aprender de esta experiencia, de este proceso de reconstrucción. Entonces, se ha evaluado la política de desarrollo social, particularmente en temas emblemáticos para la entidad. ¿Y qué resultados se encontraron al evaluarlos? Ya me dijiste que no había indicadores, no sabíamos ni cuántas personas estaban siendo beneficiadas. ¿Cuál fue el impacto en su vida de ese programa? Si el programa era óptimo, se estuvo que perfeccionar, corregir, rediseñar. Hay muchas preguntas que uno haría desde este lado para un programa, como tú dices, beca salario. ¿Podría haber sido mejor? ¿Tiene un factor de crecimiento? ¿El tema de la transparencia? Preguntas que nos haríamos al ciudadano común y corriente, que no está familiarizado con la estadística o con la demografía o con indicadores como estos, porque no existían, doctor. Sí, yo creo que la pregunta que haces, es la pregunta que yo creo que en lo general nos plantean cuando decimos, estamos evaluando los programas. Bueno, ¿y qué? ¿Funciona o no funciona? Sí. Lo que de pronto es complejo es entrar en este recuento para decir, ciertamente lo primero que teníamos que evaluar es si la forma como se diseñó el programa, es decir, las estrategias, las acciones que se están desarrollando, realmente permitirían en un cierto plazo resolver el problema que le dio origen. Y luego saber si la forma como están llevándolo a cabo, es decir, la operación, el día a día del programa, se corresponde con el diseño inicial. El asunto es que esas fueron nuestras primeras preguntas de evaluación. La pregunta que tú quieres la respuesta, que la gente quiera la respuesta, que podamos decirles, el programa beca salario resuelve o no resuelve el problema de origen, lo vamos a saber este año que estamos terminando la evaluación de impacto. Lo que nos dijeron las evaluaciones previas fue, inicialmente con el diseño, que había ciertas deficiencias en la forma como se había planteado el diseño del programa. Entonces, conforme lo vas aplicando, vas notando que se puede mejorar. Entonces, les dijimos, bueno, tienes que mejorar tu diseño, tienes que definir mejores indicadores, tienes que acotar qué quieres alcanzar. Se llevó eso a reglas de operación. Cuando analizamos los procesos, bueno, vimos que había también ciertas barreras, por ejemplo, para la información que llega a las chavas, a los chavos, que había ciertas restricciones para... El procedimiento de entrega de la tarjeta, en fin, pero sobre la marcha. Y ese es el tipo de resultados que les dimos y que se han ido traduciendo en mejoras en la forma como opera el programa. Muy bien. Esperamos saber este año, en un par de meses, si podemos decir que el programa Beca Salario efectivamente está reduciendo la deserción escolar, por ejemplo. Y está cumpliendo el fin último para el que fue creado. Después de la pausa en el Platican Más, vamos a hacer una pausa breve, vamos a mensajes. Entonces, regresamos para platicar de esta comisión estal de evaluación, sobre todo del desarrollo social, el tema fundamental de desarrollo, de abatimiento del rezago, de inclusión, de combate a la pobreza, y también el desarrollo económico en todas sus manifestaciones. No se vayan, enseguida regresamos. No se vayan, enseguida regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos Trabajando. Y hoy estamos haciendo una evaluación de la evaluación al desarrollo social a través del comité encargado para este fin. Y su titular, el maestro Alberto Gallegos, está con nosotros, junto con el presidente del comité técnico, el doctor Juan Pablo Gutiérrez. Bueno, la meta es evaluar los programas, pero no evaluarlos simplemente por evaluar, por saber los numeritos o los resultados, sino el impacto real. Y el impacto real se mide en cómo le cambias la vida a la gente, cómo funcionaron, cómo aterrizaron, incidieron, son un factor de cambio, viven mejor, acceden a mejores servicios, recursos, perspectiva de futuro. Creo que esa es la meta última, ¿no? La política pública debe servir para satisfacer, para cambiar la situación de gente. A ver, te voy a decir, por ejemplo, uno de los programas que en 2016 evaluamos fue el programa 15-16, Empresas de la Mujer. Una recomendación muy concreta fue, necesitan definir con mejor precisión su población objetivo. No todas las jefas de familia de la entidad tienen el mismo problema de ingreso, la misma circunstancia de ingreso. Entonces, las reglas de operación para el año 2016 ya incluyeron esa modificación que fue integrar a mujeres jefas de familia migrantes, migrantes de retorno, discapacitadas e indígenas. Entonces, apuntar mejor, afinar la puntería de la política pública implica tomar mejores decisiones y atender mejor a la gente. Decías, los programas tienen este objetivo al final de contribuir a mejorar las condiciones de la población, ¿no? Pero evaluamos desde una lógica integral en la cual para nosotros es evaluar sirve para mejorar la acción pública. El objetivo de mejorar las condiciones de vida va a resultar de que los programas funcionen mejor. Pero la evaluación tiene que informar desde si el programa se pensó de una forma lógica, ¿no? De si queremos atender, por ejemplo, el problema de deserción escolar, ¿qué tipo de intervención pública funciona mejor para lograr esto? No es lo mismo decir, vamos a dar, por ejemplo, una beca salario, que alguna otra intervención podría ser, vamos a regalar laptops, ¿no? Para que vayan a la escuela, ¿no? Entonces, hay evidencia que señala que regalar computadoras no funciona para mejorar resultados en la escuela. Queremos documentar si dar una beca de este tipo funciona, pero para eso tiene que funcionar correctamente el programa, tiene que llegarle el dinero a la gente, tienen que darle la tarjeta. Ya que evaluaron, se le tiene que proporcionar el resultado a quien opera el programa, quien es la cabeza, quien es el que desarrolla esa estrategia. Y sus evaluaciones tienen una característica de obligatoriedad de cumplimiento, o es un instrumento que ponen a disposición de quien corresponda y sabrá lo que hace con él. Yo creo que ese es un reto fundamental en términos de la evaluación. Es cómo informar a los tomadores de decisión. Y ahí la voluntad, la voluntad política, le voy a poner así, de los titulares de las secretarías, de las dependencias, tales, ha sido muy importante. No es lo mismo dar una recomendación a un ejecutor de nivel medio que directamente la cabeza... Que sea vinculatorio, ¿no? Exacto, se involucre. Ahora, en términos normativos, las recomendaciones de la comisión no son vinculatorias, o sea, no hay un carácter, digamos, normativo que los obligue a hacerlo, ¿sí? Sin embargo, justo, la voluntad es sumamente relevante. Claro, porque hay una inversión, hay un trabajo metodológico, hay un tiempo dedicado, como para que, ah, bueno, sí, gracias, pero pues seguiré así porque creo que vamos bien. O sea, no puede ser de esta forma, ¿no? Pero la forma, como tú lo hemos visto, es lo que necesitamos es asegurarnos que estos funcionarios, los responsables de las dependencias, estén involucradas, involucrados desde el momento cero de la evaluación. Lo que queremos es convencerles, ¿no? Hacerles ver la utilidad del proceso de evaluación. Pensamos que eso es mejor que llegar a un punto en el que les señaláramos, tienes que hacerlo porque la evaluación lo recomienda, ¿no? Queremos que se involucren, que sean partícipes de este mismo proceso. Pensamos que esto tiene que ocurrir con quien opera directamente, ¿no? El director, el subdirector, el jefe de departamento que le toca operar el programa, pero necesariamente también con el titular de la dependencia, la o el titular. Y además nos parece central que los resultados de la evaluación también se transmitan a la población. ¿Se hacen públicos los resultados o son reservados únicamente para el operador de becas salario? ¿Se hace una difusión, publicidad, etcétera? Desde 2015 tenemos en el portal de la comisión y ahora en el portal del sistema estatal de monitoreo de evaluación la información respecto a los convenios, contratos, respecto a los términos de referencia, los documentos metodológicos, los documentos finales de la evaluación, las fichas técnicas que son fichas resumen de acuerdo al CONA, al Consejo Nacional de Harmonización Contable. O sea, toda la información referente a la evaluación es pública y es de acceso de toda la gente. ¿Hay otros organismos similares en el resto del país? No en todas las entidades, ¿no? Cada entidad se ha dado un modelo distinto de cómo lleva a cabo el proceso de evaluación. Hemos identificado tres modelos diferentes, ¿no? Están los que están dentro de alguna dependencia del gobierno, que son, en el sentido, tienen menor autonomía en términos de las decisiones. Está el modelo que opera el Morelos, que funciona el Morelos en Ciudad de México. Hay algo equivalente en el Estado de México, aunque con sus particularidades, ¿no? Entonces, que tienen un comité técnico como el nuestro, que tiene autonomía, aun si es un órgano que está desconcentrado de alguna dependencia. Y hay un modelo innovador en Durango, que crearon un instituto autónomo de evaluación. Son los modelos que están operando en el país. Bueno, después de la pausa y ya para terminar, me platican cuál es la perspectiva de futuro, cuál debiera ser o debieran ser los próximos pasos para consolidar a esta comisión ante la necesidad de que esto siga abonando a la transparencia y a la efectividad de los programas. Pero antes, si me permiten, vamos a la pausa. La última regresamos a Morelos Trabajando. Morelos Trabajando. Morelos Trabajando. ¡Suscríbete al canal! No, únicamente con programas sociales o de desarrollo social, es evaluar para mejorar, ¿no? De ahí la necesidad de las estructuras educativas de evaluar a los alumnos. Ahora también un proceso de evaluación docente. Es decir, si no sabemos dónde estamos y cómo lo estamos haciendo, ¿cómo lo perfeccionamos? ¿Cómo lo mejoramos? ¿Y cómo debe evolucionar este proceso al mediano, corto y largo plazo? En un primer momento, me parece que la Comisión Estatal ha generado información muy relevante sobre el desempeño, diseño y desempeño de la política de desarrollo social. Una parte, ¿sí? Vamos a tener este año también una evaluación del desempeño de la política social a nivel macro. Entonces, un primer elemento es esta información como un mecanismo que permita diseñar mejor un plan de gobierno futuro. O sea, esta información que hoy tiene la COBAL no la han tenido otros gobiernos anteriores. Y hoy esta nueva administración va a tener la posibilidad de tomar esta información para diseñar mejor su política de desarrollo social. Deberá crecer. Es decir, estamos hablando de desarrollo social en programas muy definidos. ¿Debería ir más allá? No sé, el impacto del número de canchas deportivas o multiulsos en el estado, el impacto del turismo en una región por el número de visitantes, la rama que traen cada fin de semana o periodo vacacional o en el turismo cultural. ¿Deberíamos ir hacia allá? Por supuesto. Y de hecho, esa es una ventaja de la Ley de Desarrollo Social del Estado, que define el desarrollo social considerando justamente la cuestión del deporte, del turismo, del desarrollo económico. El ámbito de la evaluación del desarrollo social en Morelos es amplio porque así se definió el desarrollo social en la ley en el estado. El avance que ha tenido la comisión en estos tres, cuatro años de actividades, bueno, pues permite cubrir un cierto número de programas. Pero la lógica es alcanzar la totalidad de los programas sociales del estado y al ámbito municipal también, ¿no? Que ahí también hay ejercicio de programas, hay recursos públicos que están utilizando. Pues mostrar también de qué forma usar mejor esos recursos. Como lo dijiste cuando iniciaste, evaluar para mejorar. Es que no hay otra forma, ¿no? No, y un reto justamente tiene que ver con lo municipal. Sí. ¿Cómo construimos, por ejemplo, un catálogo de programas sociales a nivel municipal? No existe en este momento. No sabemos cuántos programas, qué municipios están desarrollando con recursos propios, programas destinados a logros escolares, programas destinados a personas vulnerables, etcétera, etcétera. Necesitamos saber, así como lo hicimos ya para el estado de Morelos, cuántos programas sociales existen. Y después con esta información, cómo potencialmente a través de la evaluación mejoramos su desempeño. Ahora, ustedes evalúan programas existentes. ¿Pueden llegar a proponer o diseñar un programa nuevo con base a la experiencia o se lo dejan a quienes son cabezas de los sectores? Será función de quien llegue a tomar las posiciones, ¿no? Pero como decía Alberto hace un momento, ¿no? Lo que les vamos a decir es, mira, esta es la evidencia de lo que se hizo, cómo funcionó. Entonces, de aquí, lo que sí te podemos decir en base a la evaluación es que si esto quieres continuar atendiendo el problema de la deserción escolar, ¿no? Entonces, puedes tomar este programa y te sugerimos que hagas estas modificaciones para que funcione mejor. Si te sigue interesando atender a las mujeres en el estado, bueno, entonces puedes tomar este programa y hazle estos ajustes que resultan de la evaluación para que funcione mejor. Al final, los problemas sociales no van a cambiar, ¿no? O sea, son los que están. Y si al gobierno le interesa seguir atendiendo la problemática social, pues va a tener programas que aborden los mismos temas. Pero sí han abordado, por ejemplo, el tema de la migración, ¿no? Sí. El tema del impacto económico de quien se va, de quien regresa o los que se quedan. Hemos dado evidencia sobre el diseño de la política que existe actualmente en el estado y los resultados que ha tenido esa política. Me parece que el tema de la migración es un tema muy complejo y así también ha dado cuenta los procesos evaluativos que hemos realizado. Pero yo creo que hoy Morelos tiene la posibilidad, con mucha información, de saber cuáles pudieran ser aquellos temas prioritarios para los cuales destinar el recurso público. Hoy Morelos tiene información valiosa sobre cómo se está desempeñando cierta política pública. Hoy Morelos tiene la posibilidad de hacer mejores programas de desarrollo. Y eso es un tema fundamental y ese es un tema sobre el cual el comité técnico, aquí representado por el doctor Juan Pablo Gutiérrez, ha puesto especial énfasis. Cómo le ayudamos al gobierno, a las administraciones que sean, a tomar mejores decisiones en política pública. Y cómo evidenciamos a través de su desempeño los resultados que ha tenido la inversión pública. ¿Sería deseable que la comisión creciera también, no sé, a un instituto o a otra figura mucho más sólida por la perspectiva que tiene de crecimiento y aportaciones? Es una pregunta interesante, pero yo creo que algo de lo que hemos discutido mucho es la importancia de tener cercanía con el gobierno. La necesidad de poder mantener este diálogo cercano en el sentido de mirar a la evaluación como una aliada para quien lleva a cabo las acciones. Entonces, alejarnos del gobierno, bueno, podría dar mayor autonomía a la evaluación, pero al mismo tiempo hace más lejano este diálogo que nos parece tiene que ser muy estrecho. Si queremos evaluar para que mejore la acción pública, necesitamos estar cercanos. Por último, el trabajo de la comisión está reconocido. Han ustedes obtenido el reconocimiento de instancias, de organizaciones, y yo creo que también de los mismos a quienes han servido. Durante dos años hemos sido reconocidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social, CONEVAL, con 12 reconocimientos a mejores prácticas. La primera fue por la creación de la Comisión Estatal de Evaluación y la segunda porque fuimos la primera instancia estatal en proponer un programa multianual en el país. Morelos tiene hoy un programa multianual al 19. Segundo, en el indicador que mide CONEVAL el desempeño de los estados en términos de monitoreo y evaluación, Morelos tenía la posición 29 en el año 2011, 28 en el año 2013. Hoy Morelos, en el reporte 2017, está en la posición séptima en el país. Tenemos más de 90 puntos porcentuales de cumplimiento de aspectos relacionados a lo práctico y a lo normativo. Entonces, Morelos hoy tiene una posición muy buena, tiene una posición importante en términos del monitoreo y la evaluación. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias al maestro José Alberto Gallegos Ramírez, que encabeza esta Comisión Estatal de Evaluación para el Desarrollo Social del Estado de Morelos, y al doctor Juan Pablo Gutiérrez Reyes, presidente del Comité Técnico del COEVAL. ¿Algún comentario final? No, pues decir la importancia de mantener el esfuerzo evaluativo en este énfasis de queremos mejores políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de la población. Muy bien, muchas gracias, éxito en lo que venga, y ojalá que se valore el trabajo que han hecho y la utilidad práctica, real, de los frutos de su trabajo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Pues de esta forma llegamos al final de esta emisión de Morelos Trabajando. Muchas gracias por habernos sintonizado. Al momento del equipo también nuestro agradecimiento. Yo soy Carlos Félix. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!